La propuesta que acaparó más minutos de la sesión fue la de la limpieza del embalse. En ella se propone que el Ayuntamiento convoque una reunión urgente con los colectivos afectados para aunar esfuerzos y solicitar a la Che que acondicione la zona. Participarían en el encuentro los regantes de Balmuel y Puz Moreno, la Sociedad Deportiva de Pesca, el Club de Vela y los Amigos del Río. Es que bastante satisfechos porque como habéis visto han salido las dos mociones aprobadas por mayoría, una absoluta y otra con la extensión del par, pero vamos, creemos que estamos trabajando por Alcañiz y por los alcañizanos. Han sido propuestas constructivas que creemos que es nuestra obligación de hacer trabajar para Alcañiz y por los alcañizanos y alcañizanas. Creemos que la de la estanca, concretamente, creemos que es muy importante llegar a un consenso con todas las partes y sobre todo que haya participación ciudadana, que es una de las cosas fundamentales para nosotros. El par se abstuvo en este punto puesto que no se incluyó una propuesta para que se retome la creación de un plan especial para la estanca. El hecho de que se haya creado una marca de estanca sin haber hecho ese plan especial y sin haber regulado los usos, pues ha hecho que este verano que hayan habido algunos conflictos entre bañistas, entre propietarios de perros que bañan a los perros en las zonas donde están los niños, de caballos, en las zonas donde la empresa está realizando su actividad empresarial, pues bueno, todo eso se resolvería rápidamente sentando en una mesa todas las partes y que cada uno manifestase las necesidades que tiene. Por su parte, el alcalde se defendió de las acusaciones de la oposición, que criticó la falta de limpieza en el paraje alcañizano. Tener en cuenta que el Ayuntamiento de Alcañiz tiene una brigada para dar servicio a lo que son todos los alcañizanos y ahora mismo lo que supondría una limpieza también regular de la estanca, pues supondría la contratación de personal, incluso la contratación de algún tipo de vehículo, algo muy complicado debido a la situación económica en la que nos estamos moviendo y debido a que sería un coste no puntual de un año, sino que todos los años habría ese sobrecoste de personal y maquinaria. Ciudadanos retiró en el último momento una propuesta sobre el Consejo de Ciudad al llegar a un acuerdo con el resto de grupos. Y ha habido un compromiso de la Alcaldía y también un consenso con el resto de los grupos en que se celebre un primer Consejo de la Ciudad relativo al análisis de los presupuestos de 2016 en la primera universidad en este año, en este mes de enero, y posteriormente a lo largo del primer semestre que haya un segundo Consejo de la Ciudad relativo al hospital y un tercer Consejo de la Ciudad relativo a Motorland. El Pleno también dio su apoyo a la iniciativa del Ayuntamiento de la Alcora para que su rompida de la hora sea reconocida como fiesta de interés autonómico.